Escúchame, desde el mismísimo España, ¡olé! Sí, desde Barcelona. Me contabas previo a esa entrevista que los nervios te embarregan, pero tú ya has participado en otro concurso en España. Sí, tuve el placer de estar en algún concurso y bueno, hoy estoy en este maravilloso... Ninguno como yo soy. Para mí, si tengo que serte sincero, no. Ninguno como este. La tensión se corta con un cuchillo, hay grandes participantes, hay una calidad enorme, humana además, mucha humildad, bueno, mucho público. ¿Qué quieres que te explique, no? Y los profesores de lujo. Muy bien, vaya posición, Joy Cocker. Suerte y todos los éxitos del mundo. Ahora sí, recordemos al original. Ah, disculpe, estaba entrando en personaje. Canta un clásico esta noche. You Can Leave Your Head On. Con ustedes, el señor Joe Cocker. Yo soy Joe Cocker. Yo soy Joe Cocker. Baby, take off your coat, real slow. Take off your shoes, I think of your shoes, girl. Shake off your dress, yes, 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 yes. You can leave your head on. You can leave your head on. You can leave your head on. Go over there, shine on the light, all the lights. Go over there, shine on the light. Stand on the chair. Baby, that's right. You can leave your head. Be right. You can leave your head on. You can leave your head on. Go over there, shine on the light. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!